Las dos Coreas preparan una reunión de alto nivel para el 1 de junio con el fin de impulsar el acercamiento después de que la cumbre celebrada entre los líderes de ambos países el pasado fin de semana reavivó los contactos diplomáticos. El encuentro en la frontera se centrará en empezar a implementar lo acordado por los dos países, técnicamente aún en guerra. En su declaración conjunta rubricada el pasado 27 de abril, detalló una portavoz del Ministerio de Unificación. Los dos países acordaron trabajar para mejorar relaciones y establecer la paz y la total desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, el acercamiento atravesó un bache a mediados de mayo, cuando Pyongyang canceló súbitamente una reunión de alto nivel y condenó unas maniobras conjuntas aéreas realizadas por Estados Unidos y Corea del Sur. Los contactos se han recuperado a raíz de la reunión mantenida, por sorpresa, el sábado pasado entre el presidente del Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en lo que ha supuesto el segundo encuentro de ambos tras la cumbre del 27 de abril. El encuentro del sábado también sirvió para volver a encarrilar la celebración de la cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense la canceló el jueves pasado por considerar demasiado agresiva la actitud de Pyongyang. Entre los posibles temas a tratar en la reunión de alto nivel del viernes estaría la celebración de un encuentro de familias coreanas separadas por la guerra previsto para el 15 de agosto. Ambos países se encuentran aún preparando las listas sobre la composición de las respectivas delegaciones para el encuentro del 1 de junio. Con información de FLH.